Pero un samaritano que iba de viaje, al verlo se compadeció de él, se le acercó, ungió sus heridas con aceite y vino y las vendó. Dice el Señor, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y del Espíritu Santo, el Evangelio del Día con el Padre Marcos Galvis. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la Palabra de Dios. Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 25. A ver, los que trajeron la Biblia, levantenla primero, a ver, denle una vueltica a usted, tengan la Biblia arriba. Estamos compartiendo aquí la Palabra de Dios en Zulfur, Texas, parroquia San James. Le damos gracias a Dios, a Vicky, al Padre Víctor, por darnos la oportunidad de estar aquí. Y vamos a meditar en este día. Mire, los católicos también tienen la Biblia, levantenla para que lo vean ahí. Los católicos también trajeron la Biblia. Si usted no la trajo, agaché la cabeza, porque hay que traer la Biblia. Vamos a abrirla ahora sí, San Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a ver con la Biblia qué es lo que debemos hacer con el prójimo. ¿Quién es el prójimo? La persona que está conmigo, la persona que vive conmigo, la persona que comparte conmigo. ¿Quién es mi prójimo? Su esposo, su esposa. Cuando digan, un hombre cayó en la tierra, quedó medio muerto, imagínese usted a su esposo. Imagínese usted a su esposa, imagínese usted a su hijo, a su papá, a su mamá, a su vecina. Cuando mira a una persona en el suelo, derribada, destrozada por problemas, por dificultades, ¿qué hace usted por esa persona? La termina de hundir, van a pasar tres, un levita, un sacerdote, le van a dar una vuelta y se van a ir. Cuando vemos a alguien en el piso, hacemos lo mismo, damos una vuelta y nos vamos, chao, cheo, lo dejamos botado. O somos como el samaritano, lo agarró, lo vendó, lo curó y se lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. O sea, ¿eres bueno con tu prójimo o eres grosero o eres altanero? De eso vamos a conversar en este evangelio. San Lucas, capítulo 10, versículo 25, oído al tambor, paren la oreja, los buenos somos más. Y llegó la hora de evangelizar. Vamos a sentarnos un momento para escuchar la primera lectura y el salmo, por favor. Lectura del libro del profeta Jonás El Señor se dirigió, le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jafa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco, se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios a ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás Entonces le dijeron Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿Y de qué pueblo eres? Él le respondió Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra Entonces aquellos hombres tuvieron miedo y le dijeron ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor Y como el mar seguía encrespándose Le preguntaron ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él le respondió Levántenme y arrójenme al mar Y el mar se calmará Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa Pero no pudieron Porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos Entonces invocaron al Señor diciendo Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre Ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente Ya que es clara tu voluntad Entonces levantaron a Jonás Y lo arrojaron al mar Y el mar calmó su furia Y aquellos hombres temieron mucho al Señor Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás El cual estuvo en el vientre de la ballena Tres días y tres noches Entonces el Señor le ordenó a la ballena Que vomitara a Jonás en tierra firme Palabra de Dios Al salmo responderemos En el peligro grité al Señor y me atendió En el peligro grité al Señor y me atendió En el peligro grité al Señor y me atendió Desde el vientre del abismo Te pedí auxilio y me escuchaste En el peligro grité al Señor y me atendió Me habías arrojado al fondo en alta mar Me rodeaba la corriente Tus torrientes y tus olas me arrollaban En el peligro grité al Señor y me atendió Entonces pensé Me has arrojado de tu presencia Quien pudiera ver otra vez Tu santo templo En el peligro grité al Señor y me atendió Cuando se me acababa la fuerza Invoqué al Señor Y llegó hasta mi oración A tu santo templo En el peligro grité al Señor y me atendió Nos colocamos de pie por favor Aleluya, aleluya Les doy un mandamiento nuevo Dice el Señor Que se amen los unos a los otros Como yo los he amado Aleluya, aleluya El Señor esté con todos ustedes Mis hermanos les anuncio la buena noticia De nuestro Señor Jesucristo Según San Lucas En aquel tiempo se presentó ante Jesús Un doctor de la ley Para ponerlo a prueba Le preguntó Maestro ¿Qué debo hacer Para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo ¿Qué es lo que está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? El doctor de la ley le contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Con todas tus fuerzas Y con todo tu ser Y a tu prójimo Y a tu prójimo Como a ti mismo Jesús le dijo Has contestado bien Si haces eso Vivirás El doctor de la ley Para justificarse Le preguntó a Jesús ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo Un hombre que bajaba por el camino de Jerusalén a Jericob Cayó en manos de unos ladrones Los cuales Los cuales lo robaron Lo hirieron Y lo dejaron medio muerto Sucedió que por el mismo camino bajaba Un sacerdote El cual lo vio y pasó de largo De igual modo Un levita que pasó por ahí Lo vio y siguió adelante Pero un samaritano que iba de viaje Al verlo se compadeció de él Se le acercó Ungió sus heridas con aceite y vino Y se las vendó Luego se puso Lo puso sobre su cabalgadura Lo llevó a un mensón Y cuidó de él Al día siguiente Sacó dos denarios Se los dio al dueño del mesón Y le dijo Cuida de él Y lo que gaste de más Te lo pagaré a mi regreso ¿Cuál de estos tres Te parece que se portó Como prójimo del hombre Que fue asaltado por los ladrones? El doctor de la ley respondió El que tuvo compasión de él Entonces Jesús le dijo Anda y haz tú lo mismo Palabra del Señor Digan todos después de mí Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones De tu luz De tu sabiduría Para interpretar tu palabra No como palabra humana Sino como palabra de Dios Que es en realidad Y que ejerza su acción En nosotros los creyentes Amén Tenga la bondad de sentarse por favor Si quiere acérquese un poquito más De la cámara Buenos días Buenas tardes Y buenas noches Sean bienvenidos a este Compartir de la palabra de Dios Vamos a meditar San Lucas capítulo 10 Versículo 25 Ya lo tienen Estamos aquí en Sulfur, Texas Parroquia San Jays Dios mediante El día 9, 10 y 11 Estaremos en Brown New York En la iglesia San Juan Crisóstomo Si usted está en su casa Y quiere participar Ahí está el número de Jacqueline Llame a Jacqueline Al número 267-241-0735 O llame a la rectoría Al número 718-542-6164 Y aquí en la pantalla Le voy mostrando Los lugares donde vamos a estar En Fresno, California Si Dios quiere A quien hay que llamar En Concord, California En Sebastopol, California Ahí están los números de teléfono En Anahay, California Y en la Puente, California Ahí están los números de teléfono En su pantalla Para que usted lo pueda llamar Bueno Vamos a meditar un poquito ¿Quién es mi prójimo? Fue la pregunta Que le hizo el doctor de la ley A Jesucristo Para justificarse Lucas 10 Vamos a ver si es el versículo 27 A ver Donde hace la pregunta El 27 No, el 26 En versículo 26 Lucas 10-26 Escuchen Jesús le dijo ¿Qué está escrito en la escritura? ¿Qué lees en ella? El hombre contestó Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma Versículo 28 Versículo 28 El 29 29 si es Oigan El otro Que quería justificar su pregunta Replicó Escuchen la pregunta del escriba Del doctor de la ley Del hombre que sabía ¿Y quién es mi prójimo? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Quién es? Esa es la pregunta Que hoy debemos hacernos ¿Quién es su prójimo? Su esposa Los hijos Ahí mismo le puede dar la vueltica Usted aquí con este No, no Apluete ese Ese lo afloja Y le da vueltica Y se mueve ¿Quién es su prójimo? El enemigo Aquí está Dice la doña Su vecino Su vecina Su compañero de trabajo Su compañero de cuarto Su papá Su mamá Sus hijos Su suegra Sus hermanos Su nuera Su cuñado ¿Quién es mi prójimo? La persona que tenemos Cerca La persona que está Al lado de nosotros Mi prójimo Es aquel Que en algún momento Determinado Puede ser Mi enemigo Puede ser Que yo Necesariamente No pueda tocarlo Ni acercarme a él Porque el levita Y el sacerdote No los obligaba A tocar un cadáver Estaba prohibido Por la ley Pero era un ser humano Y necesitó la ayuda Y el levita Y el sacerdote Por estar basado En la ley No lo tocaron No le tendieron la mano Pero aquel forastero Que no sabía de leyes Cuando lo vio Lo acercó Lo observó Medio muerto Lo curó Lo levantó Y se lo llevó Para que se sanara El prójimo El prójimo Es aquel Que está derribado El prójimo Es aquel Que está destruido El prójimo Es aquel Que está en el suelo Necesitando Su ayuda Y usted se hace El yo no fui No es conmigo Y no lo ayuda No le tiene la mano ¿No le ha pasado? Que alguien En su casa Necesita un favor Y usted no se lo hace Que alguien En su familia Está desahuciado Decaído Enfermo Y usted no lo visita Que alguien En la familia Cayó en la cárcel Y usted por ir Miedo a la cárcel No va a verlo El prójimo Es la persona Que está Sufriendo El prójimo Es la persona Que está Llorando El prójimo Es la persona Que está Padeciendo Tenemos Tres actitudes Para actuar Ante el prójimo Una Como la del levita Otra Como la del sacerdote Y otra Como la del forastero ¿Cuál toma usted? Padre yo soy como el samaritano Ayuda a todo el mundo ¿Qué cuento? Que su esposo La haga poner brava Que la haga enojar Que la haga enfurecer Para que usted vea Que dice Ese ser Es como si estuviera Muerto para mí No lo determino Cuando usted Se enoja Se enfurece Se le olvida Que tiene Prójimo ¿Sí o no? Cuando usted Se pone bravo Se le olvida Que tiene Hermanos Familia Y si me las hizo Me las paga Se nos llena El corazón De odio Y de rencor Y eso es lo que dice La palabra de Dios Que debemos determinar Quien es Mi prójimo Quien es la persona Que me hirió Que me lastimó Pero que hoy Necesita Ayuda La ley decía Que si usted Iba caminando O si usted Se encontraba Con un cadáver En el pueblo de Israel Usted no podía Ir a tocarlo Usted no podía Ir a acercársele Porque resulta Que usted no sabía De que murió Y entonces Las enfermedades Que habían En ese tiempo No tenían Curas Como hoy Si usted Se contagiaba Que le pasaba Se volvía En un foco De contagio Y donde usted Fuera Contagiaba A las personas Por eso Un muerto No se tocaba Porque usted se enfermaba Y enfermaba Todo El pueblo Es más Los sacerdotes Y los levitas Eran los encargados De la gente Atendían la gente En el templo Y ellos No podían De ninguna manera Volverse impuros Impuro era Una persona Que tocaba A un muerto Impuro era Una persona Que tocaba A alguien Que estuviera Lleno de sangre Ustedes no podían Acercarse A un cadáver Porque eso Era malo Era impureza Y por eso Ustedes van a ver Que el levita Que el sacerdote Le dieron una vuelta No porque ellos Querían O porque fueran malos Sino porque La ley le decía Que si alguien Estaba medio muerto O ensangrentado No lo tocaran Para que no se contagiaran Y usted no sabía Venían del templo Ahorita lo vamos a ver Yo le estoy contando Más o menos Venían del templo El problema Era el lugar De donde venían Del templo Del lugar sagrado Y así nos pasa a nosotros Podemos llegar De la iglesia Podemos llegar Del templo Con el chúquiti Metido Con el demonio Metido Con el chamuco Metido Y si nos olvida De donde venimos Y nos encontramos Con el prójimo Y en vez de ayunarlo Lo pisoteamos Lo maltratamos Lo herimos Y es lo que dice La palabra de Dios ¿Quién es mi prójimo? ¿Ya pensó usted En su prójimo? Ahora vamos a ver ¿Qué dice la Biblia? Que debemos hacer Con el prójimo Aquel que necesita Tu ayuda No aquel que te hirió Porque eran enemigos No aquel que te lastimó No aquel que te trató mal El prójimo Es la persona Que necesita de ti Sin importar Lo que te haya hecho Sin importar Las cosas malas Que te haya dicho Ni nada por el estilo Miren Es muy fácil decirlo Yo recuerdo una vez Estaba trabajando En una comunidad En un sector Y me llaman A visitar A un señor Que en esa comunidad Donde estuvo Fue la persona Que más grosera Se portó conmigo La que más me rayó La que más me hizo La vida imposible Pero se estaba muriendo Me dicen Padre Fulano de tal Necesita hablar con usted Y yo le digo Fulano de tal Si ni a misa viene Ese no fue el que nos hizo La vida imposible La que nos echó La policía La que nos echó Varilla y molestias Todo el tiempo Si Y que querrá Padre Está enfermo Tiene cáncer terminal Y ya está Llamándolo Yo me quedé pensando Me acordé Del evangelio este Y yo dije Voy a verlo Cuando yo llegué Cuando él estaba joven Cuando estaba Con salud Cuando estaba bien El hombre no me podía ver Me decía Que yo era el diablo De la comunidad Porque él tenía Una venta de licor Y yo era muy duro Predicándole en contra Del licor Y eso estaba Mucho de lo fúrico Mucho de lo bravo Y me decía Ese cura Es más pecador que yo Ese cura Yo no sé qué Ese cura Yo no sé qué Porque la gente Ya no quería ir A tomar aguardiente No quería tomar micha Ya mezcal Cerveza No quería tomar nada Y había perdido Muchos clientes Por la predicación Y eso estaba bravo Y yo bueno Llegué a visitarlo Cuando yo llego A visitar al hombre Una cosa es Verlo bravo Furioso Molesto Rabioso Insultándome Y otra cosa es Verlo Casi sin poder hablar Estaba Derribado Estaba Acabado Yo fui a lo que fui Llevé la unción Y fui a confesar Ustedes se podrán imaginar De qué se confesó De toda su vida De todos los pecados Que había cometido Pero una de las cosas Ya murió Ya murió Una de las cosas Que me dijo el hombre fue Llevé a muchas personas A la condenación Con mi venta Llevé a muchas personas Quebré Gracias a usted Y quiero darle gracias Porque quebré Porque hoy puedo decir Que ya esto No va a funcionar más La licorería Aquí donde se vende licor Ya no va a funcionar más Después de mi muerte Ni mi esposa Ni mis hijos La van a hacer Y decía Y yo quiero pedirle perdón Por lo que hice Le hice la vida imposible Yo llegué Le di la absolución La absolución Es el perdón De los pecados Le puse la extrema unción Y al otro día Chao Chao Le murió Ustedes no saben Cuanto me costó A mi ir para allá No ir Porque me estaba llamando Porque necesitaba Sino preocupado Porque ese no me quería Ese no me quería Que me iba a decir El hombre se arrepintió Y lo pude ayudar Quien es mi prójimo Aquel que me molestó Toda la vida Aquel que me fastidió Aquel que hizo conmigo Y dijo de mi cualquiera No tienen alguna persona Así enemiga suya Que habla de usted Que lo critica a usted Que lo difama a usted Que anda llevándole La contraria No Y si no la tiene Cuando su esposa Se pone brava No le dice hasta del mal Que se va a morir O cuando su esposo Se pone bravo No es capaz De insultarla a usted O cuando sus hijos Se enojan No le han dicho Cosas bárbaras Y feas a usted O cuando sus padres Se enojan Hasta le han dicho Me arrepiento De haberlo traído al mundo Y el muchacho dice Ay mío Me estoy muriendo Porque mi papá se arrepintió No ha recibido usted Un insulto de alguien Algún maltrato Alguna humillación Ese es Su prójimo Me recuerdo ahorita Que estaba Por allá en México Predicando Y yo estoy predicando Y se acerca aquí Un señor A decirme un poco de cosas Y yo no le entendía Porque estaba hablando Y cuando me le acerco Me dice Usted está hablando Pura mentira Yo estaba predicando La defensa de la fe Estaba hablando De la confesión De los hijos de María Del santo Eso son mentiras Usted está hablando Pura mentira Y yo le dije ¿Va a hablar? Sí, deme para acá Yo le digo Pero busque la Biblia Y hable con la Biblia No, es que yo no sé Leer ni escribir Yo le digo No, así no Decir que uno dice mentiras Sin la Biblia Es muy fácil Pero comprobarlo Con la Biblia Es muy difícil Agarró y se fue Lo sacaron Se lo llevaron Cuando me iba a venir Decía Por fin se fue Que más nunca Vuelva para acá Para, ¿para dónde? Para Cirándalo Para Guerrero Más nunca Lo que venga para acá Más nunca Que no lo traigan más Está bravo Está bravo ¿Ha tenido usted Alguna persona así Enemiga O contraria Que le desee hasta la muerte? Ese es su prójimo Aquel al que usted No puede tocar ni ver Aquel al que no se puede Encontrar en el camino Porque chocan Vamos a ver Cómo lo dice el Evangelio Ahora Evangelio de hoy San Lucas Capítulo 10 Versículo 25 Desde el 1 en adelante Escuchen con atención Paren la oreja Un maestro de la ley ¿Un qué? Maestro De la ley Ustedes saben ¿Qué es un maestro? Alguien que enseña ¿Y qué enseñaba Este maestro? La ley ¿Sabía o no sabía El hombre? ¿Conocía o no Conocía al hombre? El maestro De la ley Escuchen Que quería ponerlo A prueba Quería colocarle Una prueba A Jesús Oigan lo que hizo Se levantó Y le dijo Habló con él Escuchen Paren la oreja ¿Qué le dijo? Maestro Maestro ¿Qué debo hacer Para conseguir La vida eterna? ¿Qué quería saber El maestro De la ley? ¿Qué debo hacer? Para conseguir La vida eterna ¿Qué quería saber ¿Qué quería saber El maestro De la ley? ¿Cómo conseguir La vida Eterna? ¿Alguno de ustedes Quiere saber Lo mismo que el maestro De la ley? ¿Quiere conseguir La vida eterna? ¿Quieren ir Para el cielo? A ver Denle la vueltica Para ver si es verdad Levante la mano Los que quieren Ir al cielo Tengan arriba Los que quieran morir Aquí si quieren Morir algunos Una de las primeras Cosas para ir al cielo Tenemos que Morirnos Y cuando nos hablan De la muerte No Pero No solamente Es morirme También hay que hacer Alguito Para entrar al cielo ¿Qué debo hacer Para conseguir La vida eterna? Miren Es sencilla La respuesta Jesús le responde De una vez Oigan Jesús le dijo ¿Qué está escrito En la escritura? Para conseguir La vida eterna Jesús le dijo ¿Qué está escrito En la escritura? Debemos saber Lo que está ¿Dónde? En la escritura Denle la vueltica De nuevo Para allá a la cámara Levante la mano Los que en su casa Tengan la Biblia Los que tengan La Biblia Levanten la mano Dejen la mano Arriba Los que ya La leyeron Toda Todita Toda Uno Dos Tres Cuatro Cinco De tantos Que somos Cinco ¿Cómo vamos Vamos a conseguir La vida eterna Si ni siquiera Hemos leído La Biblia? ¿Cómo vamos A conseguir La vida eterna Si no sabemos Lo que dice La Biblia La palabra? ¿Cómo vamos A conseguir La vida eterna Si todavía No hemos descubierto Lo que dice En la Sagrada Escritura? Cuando le preguntaron A Jesucristo Por la vida eterna Dijo ¿Qué dice En la Escritura? ¿Qué lees En ella? Pero como nosotros No sabemos Mire, el doctor Si sabía El hombre Contestó ¿Qué le dijo? Amarás al Señor Tu Dios Con todo Tu corazón Con toda Tu alma Con todas Tus fuerzas Y con toda Tu mente Y amarás A tu prójimo Como a Ti mismo Dos cosas Para conseguir La vida eterna Amar a Dios Con todo Mi ser Y a quien más Hay que amar Al problema Mire, es facilito Es facilito Que uno diga Yo amo a Dios Eso es fácil Si yo le pregunto ¿Quién ama a Dios? Todo levanta la mano ¿Sí o no? ¿Sí? Claro, porque no lo vemos Porque no vivimos con Él Porque no está con nosotros Pero si Dios estuviera con nosotros Y viviera con nosotros Nos lo pasáramos peleando Nos lo pasáramos discutiendo Nos lo pasáramos reclamándole Si nos va mal Le peleamos Si nos va mal No nos gusta Le decimos Señor ¿Pero por qué así? Amar a Dios Es fácil Decir Yo amo a Dios Con todo mi corazón Eso es fácil Fácil Cualquiera Hasta los niños Le dicen Te amo Jesús Con todo mi corazón Te amo Señor Eso es fácil Eso es muy fácil ¿Saben que es difícil? Amar Al prójimo Amar a su esposa Que se pone peliona Amar a su esposa Que se pone gritona Amar a su esposa Que se pone celosa Insoportable Berrinchula Grosera Y altanera Ese es su prójimo ¿Usted Hombre Alguna vez Cuando su esposa Está grosera Brava Alterada Así que le metió el chúquite Usted la agarra La abraza Y le dice Mi amor Te amo con todo Mi corazón ¿Alguna vez lo ha hecho? ¿Verdad que no? Y le dice Ya está peleando esta vieja Vaya Vaya a pelear sola A mí no me moleste ¿Sí o no? Entonces decimos Amar a Dios Pero a la esposa No la ama Padre Pero es que mi esposa Es muy peliona Padre Pero es que mi esposa Es muy grosera Padre Pero es que mi esposa Es muy berrinchuda ¿Y usted no la escogió así? Ella no estaba solita En su casa Tranquila Ella no estaba en su casa Como niña bonita Allá en el hogar Feliz Contenta La princesa de la casa Y usted fue Y la buscó La escogió Se la trajo La enamoró La conquistó Y ahora ¿No se la aguanta? ¿No se la cala? El matrimonio Hasta que la muerte Lo separe Amar a su esposa En los momentos bonitos Es fácil Cuando su esposa Lo trata con cariño Es fácil Que usted la trate Con cariño Cuando su esposa Lo atiende Es fácil Que usted la ame Cuando su esposa Le abre los brazos Y le dice Venga pa' acá Mi viejo Venga pa' acá Mi calvo Mi cindiente Para abrazarlo Mi barrigón Eso es fácil Porque le está dando cariño Pero cuando esa mujer Se pone grosera Y altanera Y berrinchuda Y decirle Venga pa' acá Para darle un abrazo Eso es muy difícil Entonces El primer prójimo Que tienen los hombres Para amar Son sus esposas Y deben pedirle a Dios La gracia Y la sabiduría Para amarla Y decirle Señor Así venía de fábrica Gracias por mandarme A mi esposa Yo la amo Yo la quiero Con su defecto Me salió berrinchuda Pero así la amo La quiero Porque dice la Biblia Deben amar Al prójimo El problema es Que el hombre Cuando se enoja Porque la mujer Está enojada O cuando ve a su esposa Hecha una fiera Se aparta de ella Se pone a pelear Le echa más leña Al fuego Y por ahí huele Un sartén Y tomen Pa' que de estar peleando Debemos nosotros A aprender A amar al prójimo A ver Cuando su esposo Las complace a ustedes Cuando las trata Con cariño Cuando le lleva flores Y chocolates Y le da besos Y mi amor Mi vida ¿Es fácil amarlo? Cuando su esposo Se pone lindo Con usted Cariñoso Y cercano Usted dice Yo si amo A mi esposo Yo si Tengo el mejor Esposo del mundo Me complace Me consiente Me compró El último teléfono Que salió Me compró El último carro Me está comprando La casa Me compra pintura Maquillaje Me compra ropa Todo lo que yo le pido A mi esposo Claro tiene Al burrito ahí Trabaja y trabaja Y trabaja y trabaja Y trabaja Mientras que el burrito Está trabaja y trabaja Y le dé Y le dé Y le dé Ahí lo ama Lo quiere Los de Venezuela Que le gusta trabajar mucho Ah Pero que su esposo Llegue a la casa Y no le llegue Con la encomienda Que usted le mandó Que su esposo Llegue bravo a la casa Que llegue molesto Y llegue peleando ¿Usted lo ama Cuando llega peleando? Cuando llega con el teléfono Va y le da un beso Y un abrazo Gracias mi amor Mi vida Pero cuando llega Vuelto un tigre Rabioso Furioso Cuando llega su esposo Bien molesto Cansado O en el trabajo Le fue mal Y se trajo la rabia Para la casa Es capaz de usted Abrazarlo Es capaz de darle un beso Y decirle Que le pasó Es capaz Cuando le choca el insulto Usted llegó Y lo abrazó Le dice Venga para acá Mi gordo Para abrazarlo Venga para acá ¿Cómo le fue? Mal Es capaz de usted Responderle con cariño Y con dulzula Cuando llega Hecho un león Es capaz de decirle San Marco de León Amanza Este dragón Que viene bravo Que viene furioso Amarlo Cuando nos aman Es muy fácil Pero amar A una persona Cuando nos desprecian Nos aparta Eso es muy difícil Decir amar a Dios Es facilito Pero amar A su esposo Que no le saca Ni a comer No la lleva A pasear Ya no lleva Ni la cosa Para la casa Ya ni beso Le da Ni cariño Llega un momento Que usted dice Padre Siento que perdí El amor El amor no Usted perdió Fue los detalles Usted perdió Fue los besos Los abrazos El amor es Cuando llega ese hombre Que usted ya no lo soporta Que usted ya ni siquiera Lo quiere ver Que un malportado Un vagabundo Sinvergüenza Raza de víbola Sepulcro blanqueado Es una persona Bien mala Y usted puede decir Yo le dije que sí Yo estaba quieta En mi casa Él me enamoró Yo le dije que sí Fui al altar de Dios Y le dije que sí Me casé Con este sinvergüenza Y ahora no sé qué hacer Pero yo le dije que sí Pues tengo que amarlo Como es Padre Pero es que Nosotros no podemos Permitir que los hombres Nos pisoteen Nos maltraten Y usted no le pudo decir A ese que no Usted no le pudo decir No quiero nada Porque usted es así 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 No tuvieron tiempo De novio Para descubrir De qué calaña De qué clase De qué tipo Era su esposo Sí Y por qué No le dijo Que no Ay porque yo estaba Enamorada Enamorada Porque yo estaba Ilusionada Padre Me pintaba pajaritos En el aire Pajaritos preñados Y yo le creí Ahora Toma una pastillita De aguante Y cálese Lo que va a hacer Aguante el desayuno Aguante el almuerzo Y aguante la cena Igual los padres Con los hijos Tienen problemas Para tener hijos Y le piden a Dios Hijos 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 Nacieron los pelados Y ahora no los soporta Usted no ve que los papás Llevan a los niños Donde los abuelos Le dicen Yo no lo soporto más Cuídemelo Yo no lo soporto Pa Cuídemelo Ya no lo aguanto más Hay padres Que no saben Ni siquiera Qué hacer con sus hijos ¿Conocen alguno? Hay padres Que ya Sus hijos Le están sacando Canas verdes Canas blancas Ya, ya, ya No los aguanta Y cuando el pelado Lo hace molestar O lo hace molestar Es capaz Hasta decirle Cosas feas Maltratarlo Humillarlo Y otros padres Hasta golpearlo Con lo primero Que encuentren ¿Y no le pidieron A Dios hijos? Sí Y ya no aman A sus hijos La pregunta Que le hizo El doctor Fue ¿Cómo consigo La vida eterna? La respuesta De Jesús Cumple los mandamientos Amar a Dios Y amar Al prójimo Es lo más importante Nosotros amamos A Dios Porque hasta Misa vamos Nosotros amamos A Dios Porque hasta La Biblia leemos Amamos a Dios Porque hasta El rosario Rezamos Pero cuando Nos toca Amar al prójimo No lo amamos ¿Quién es el prójimo? Escuchen Jesús empezó A decir Bajaba un hombre Por el camino De Jerusalén A Jerico Bajaba un hombre Por el camino De Jerusalén A Jerico De Jerusalén A Jerico Hay alrededor De 32 kilómetros Caminando Bajaba Es una bajada La gente Que viene De Jerusalén Viene del templo Jerusalén En la ciudad Y en la ciudad Se compra Comida Se compra Bebida Se compra Ropa En la ciudad Cuando usted Baja Tiene cosas Para llevar A su casa Yo no sé Si usted Alguna vez Vivió en el campo Y lo tocaba Ir al pueblo A hacer las compras ¿No vivieron así? Bueno Usted tenía que salir Del campo Yo no sé cuántas horas Yo trabajé En una comunidad Que era así La gente salía Los viernes Del campo Y se viene Al pueblo En moto En carro Y llena la moto Y llena el carro Con comida Con bebida Con papel Con jabón Con crema Con todo lo necesario Hace sus compras Que hizo el hombre Traía mercancía Traía ropa Traía todo lo necesario Para regresar El hombre Venía de Jerusalén Luego En Jerusalén Estaba el templo El templo Es el lugar sagrado Donde se hace oración Donde se le pide a Dios Donde se presentan Los sacrificios Donde se lleva la ofrenda Y donde la gente Se purifica Venía bajando ¿Por qué lo asaltaron? Puede ser Que traía cosas Puede ser Que traía mercancía Puede ser Que traía algo Que merecía Que tenía valor Y que el otro Le iba a robar Escuchen Bajaba de Jerusalén A Jericó Un hombre Y cayó En manos De unos bandidos Le llegaron Los amigos De lo ajeno Lo robaron Escuchen Que lo despojaron Hasta de sus ropas Lo golpearon Lo despojaron De todo Hasta de la ropa Lo dejaron desnudo Escuchen Lo golpearon Le pegaron No lo conforme Con robarlo Lo golpearon Y se marcharon Dejándolo Medio muerto ¿Cómo lo dejaron? ¿Qué significa Medio muerto? Casi muerto ¿Y qué significa Casi muerto? Inconsciente Tendido En el suelo Medio muerto Significa Que casi Que estaba muerto Que usted no sabe Si estaba muerto Estaba vivo Que usted no podía Discernir Si estaba vivo Estaba en el suelo Que no se movía Que parecía Un cadáver Y por eso Usted va a ver Que ahorita Van a bajar El sacerdote Y el levita Y cuando miran Que hay alguien ¿Cómo van a saber Ellos que está muerto? Está casi muerto Que no se mueve Que no va Para un lado Para otro lado Entonces le dan Un rodeo Y no lo tocan No saben Que está vivo Que está ensangrentado Que está herido Que está golpeado Es decir Que tiene necesidad De ayuda Se lo encontraron Lo dejaron Medio muerto Casi que muerto Escuchen Por casualidad Por casualidad Por casualidad Bajaba por ese camino Un sacerdote Que bajaba Un sacerdote Maguara El sacerdote El hombre de Dios El sacerdote El que ama a Dios El que conoce La ley de Dios A ver Pensando hoy día El sacerdote Debía tenderle La mano Al casi muerto ¿Sí o no? Sí Se supone Porque era el que Conocía de Dios Era un ser humano Consagrado Pero que conocía Del Señor Vamos a ver Que hizo El sacerdote Lo vio ¿Lo vio o no lo vio? ¿Lo vio? Sí ¿Sí qué? Lo vio Lea, lea ¿Lo vio? Dio un rodeo Dio un rodeo Le dio la vuelta Para examinarlo Lo vio casi muerto Y siguió Y entonces la gente dice Nah, güera Los padres Si son malos Los sacerdotes Si son malos Ven al enfermo Al necesitado Y no lo ayudan Ven a la persona Que sufre Y no hace nada Miren Yo le doy gracias a Dios Sin que me quede nada Por dentro De estar trabajando Y viviendo En Venezuela Yo le doy gracias a Dios Porque allá en Venezuela Yo he sabido ver Y observar Como sacerdote La necesidad De la gente Y no solamente Verlo Sino también Tenderle la mano Y ayudarlo Y hay varios sacerdotes En Venezuela Que nos dedicamos A lo que se llama Olla solidaria Para ayudar A las personas Que lo necesiten Que tienen hambre Que están en condiciones feas Y en los diciembre Y aprovecho y le digo Si usted tiene ropita Y tiene cositas Que no esté utilizando Y quiera mandar A Venezuela Mándela Porque en los diciembre Hacemos una actividad Allá en Venezuela Que se llama Olla solidaria Pero el día 22 de diciembre Nosotros Allá en Venezuela Recogemos ropita Recogemos todo Lo que tenemos Y le damos A la gente Que no tiene nada Le damos comida Hacemos una actividad Con niños Si alguien aquí En las redes sociales Quiere mandar algo A Venezuela Se comunica con mi hermana Al más 58 424-769-6239 Le dice Mariana Quiero mandar una cajita Quiero mandar ropita Para la gente allá No todos los sacerdotes Se comportan como este Hay sacerdotes Que si atienden a la gente Que si ayudan a la gente El sacerdote Vio al prójimo Ahí tirado y tendido Le dio una vuelta Y no lo ayudó Vamos a ver ¿Quién más bajó? Lo mismo Hizo un levita El levita Era de la tribu Había una tribu Consagrada Para Dios Y eran los levitas De donde salían Los sacerdotes Eran los que servían En el altar Eran los que estaban En el templo Eran los que se dedicaban A barrer A limpiar Eran los que se dedicaban A recoger la ofrenda Vivían del templo En el templo Y para el templo Los levitas Recibían Ahí por eso Se daban los diezmos Los diezmos Se le daba A ellos A los levitas Para que ellos Los distribuyeran En medio de la gente Que tuviera hambre El levita Era un trabajador De la sociedad Que miraba Cualquier necesidad Y le brindaba Una ayuda Vamos a ver El sacerdote No lo hizo Vamos a ver El levita Que llegó A ese lugar Pasó por ahí Lo vio Dio un rodeo Y pasó de largo Lo vio Si Dio un rodeo Y que hizo Pasó de largo Ahora Uno puede decir Que gente tan mala Que gente tan mala Yo pregunto Si usted va por la carretera Andando Y se encuentra Con un accidente Y hay gente Tirada en la carretera Usted se detiene A subir A los enfermos En su carro Si o no Si, si, si Claro que si Va y lo mete en preso Usted llega al hospital Con un enfermo Lo mete en preso Si o no Le preguntan De donde viene Que hizo Claro que si Si uno va En la carretera Y mira A gente enferma Tirada en el suelo Por un accidente Usted se sorprende A dura penas Mueve el carro Para no pasarle Por encima Y se para A la distancia Y saca el teléfono Y se pone a grabar Y se pone a tomar fotos Pero que usted Ayude a un ensangrentado Que ayude A un enfermo Eso es muy difícil Eso no es tan fácil Eso es complicado Cuando usted vaya Por la carretera Y mire un accidente Dese cuenta Lo que usted hace Usted no se para Se detiene Circula Se mueve Para no hacer estorbo Y se va a su casa Y llega a la casa Y dice Virgen Santísima Me encontré Con un accidente Me encontré Mire habían herido Había gente En el piso Había de todo Y que hizo usted Pues me vine Y no hizo nada Siempre cuando vemos La herida Al otro lastimado Salimos Y nos vamos Ahora Por qué Levita Y por qué El sacerdote Hicieron eso Bueno vamos a ver Números Búsquelo usted Y usted téngalo ahí No se pierda Números capítulo Diecinueve Versículo trece Números capítulo Diecinueve Versículo trece Vamos a ver Qué decía la ley Si la ley decía Que cuando usted Se encontrara Con una persona muerta O casi muerta Tenía que ir a agarrarlo Y a levantarlo Y a levantarlo Y a llevárselo O la ley decía Que si usted se encontraba Con uno casi muerto Tenía que dar un rodeo Y no tocarlo Escuchen Número Capítulo diecinueve Versículo trece Si alguien toca Si alguien toca A un muerto Al cadáver Al cadáver De un hombre Que haya muerto Y no se purifica Vuelve impura A la morada De Yahvé Ve La ley decía Que si usted se encontraba Con alguien muerto Y lo tocaba Y llegaba A la morada A las tiendas Al pueblo ¿Qué pasaba? Quedaban todos Impuros Versículo once Ahí mismo El que toca A un muerto O a cualquier Cadáver humano Quedará impuro Durante siete días Si una persona Un levita Un sacerdote O alguien del pueblo Se encontraba Con alguien muerto Este estaba Casi muerto Parecía muerto ¿Qué pasaba? Se quedaba Impuro ¿Cuántos días? Siete Si usted tocaba Un cadáver A un muerto Y se iba A la tienda Todos en la casa Quedaban Impuros La ley No permitía Que usted Tocara A una persona Fallecida Por eso El levita Que sabía De leyes El sacerdote Que sabía De leyes Fueron Se encontraron Con la persona Le dieron Un rodeo Y no lo tocaron Porque quedaban Impuros Venían del templo Recién purificados Si se Contaminaban Tenían que volver A limpiarse Dijeron Dijeron Mejor no Se regresaron Pero dice la Biblia Que había un tercero Y escuchen lo que hizo el tercero Paren la oreja Oído al tambor Porque así debemos ser nosotros Como este tercero Escuchen Un samaritano Un que Samaritano También pasó Por aquel camino Un samaritano Ustedes han escuchado Del buen samaritano O no Han escuchado la palabra El buen samaritano Ese es el buen samaritano Un samaritano Que 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 pasó Por aquel camino No venía Del templo Sino que pasó El levita Y el sacerdote Bajaban del templo El samaritano Pasó Por ese camino Y lo vio Lo vio Igual que los otros Pero no traía Las normas Del pueblo de Israel No tenía Las leyes No sabía Del número 1911 O 1913 Que decía Que no podía Tocar un muerte Un muerto Lo vio Pero este Se compadeció De él Que dice la Biblia Sintió Compasión Del enfermo Del herido Del que estaba En el piso Y es lo mismo Que debemos sentir Nosotros por las personas Que son nuestro prójimo Miren Cuando ustedes vean A su esposa Bien peleona Y grosera Que deben sentir Compasión Y decir Hoy mi esposa No está No está en sus cabales Pobrecita Ella Hoy se le metió El chúquite Hoy amaneció Con ganas De pelear Debe sentir Compasión No debe sentir Rabia No debe sentir Desprecio Cuando usted siente Por su compasión Que está Por su esposa Que está bien Peliona Y bien grosera Y bien altanera Y malcriada Usted va a decir Venga para acá Mi peleona Venga para acá Mi vieja grosera Para darle un abrazo Le da un abrazo Y le da un beso Y dice La esposa ¿Y a este Qué le pasó? En vez de responderme Con groserías Como yo Viene a darme un abrazo Yo le aseguro Haga la prueba Hombre Yo le aseguro Que después de que Usted le dé un abrazo Y ella le dé Como unos diez empujones Le va a pasar La rabia Y le va a pasar La ira Y le va a pasar La muerte Haga la prueba Hasta ahora Cada vez Que ella se pone brava Usted le responde Con groserías Y con bravura Y por eso Nunca hay paz En la casa Pero si usted mira Que su esposa Está grosera Brava Y malcriada Y va y le da un abrazo Tiene compasión Y dice Ay Dios mío Por favor Sangre de Cristo Lávala Purifícala Aléjale Todas las cosas malas Y la ira que tiene Y va y le da un abrazo Yo le aseguro Que su esposo Haga la prueba Y después me dice Luego Si su esposo Se pone bravo Si su esposo Se pone bravo Tenga compasión De él Él le metió El chamuco Al esposo Está grosero Está rabioso Está bravo La desprecia La maltrata Y usted dice ¿Qué le pasará? No se ponga A pelear con él Haga lo mismo Dígale Venga para acá Mi gordo Venga para acá Mi calvo Y dele un beso Y dele un abrazo Y si la rechaza Quédese ahí Abrácelo Tenga compasión De esa persona Que está casi muerto De la rabia Casi muerto De la ira Y usted le puede Brindar la oportunidad De que le pasen Todos esos males Pero si usted Palabras dulces Palabras dulces Pero como usted Bien grosero También no lo calma Sino que lo descalma Y llega y le dice Mi amor Pero cálmese Que cuento Que se calme Más se descalma Y usted le dice Cálmese Más se descalma Entonces no le diga Palabras que la ofenda No Cuando vea A alguien molesto No le eche leña Al fuego Porque se va a quemar Sienta compasión Del que está ahí tirado Herido Sienta compasión Del que necesita De su ayuda Y que viene a pedirle Una mano Oigan Se acercó Curó sus heridas Con aceite y vino Y se las vendó Que fue lo que hizo Lo curó Sanó sus heridas Y lo vendó Que es lo que debemos hacer Con el prójimo Que es lo que debemos hacer Con el que pelea Con el que está bravo O con el que necesita Una mano nuestra Con el que nos lastimó Con el que nos hirió Con el que nos hizo algo feo Debemos sanar Las heridas Debemos curarlas No debemos abrirla más Hay gente que le gusta La adrenalina La guerra La pelea Le gusta el conflicto Le gustan los problemas Le gusta vivir En una continua Dificultad Peleas Y gritos Si usted ve Que alguien está bravo Que usted ve Que alguien está enfermo Si usted ve Que alguien necesita Usted Bríndale ayuda Bríndale solución No le brindes problemas No le dé más dificultades El enfermo Necesitaba un amado Necesitaba una ayuda Los dos primeros pasaron Y no le hicieron nada Se acercó Un tercero Lo vio Se acercó Le curó Las heridas Le echó vino La limpió Las arregló Y la vendó Eso debemos ser Los cristianos Para el prójimo Si su jefe Está bravo Con usted Si su empleado Si su vecina Si su nuera Si su suegra Es su prójimo Y se lo pasa Es peleando Y diciendo Sapos y culebras No se ponga A lastimar más La herida Véndeselas Cúraselas Oigan Escuchen Después Lo montó Sobre el animal Que traía Lo condujo A una posada Y se encargó Y se encargó De cuidarlo Después Lo llevó A una posada Lo cuidó Eso debemos hacer Nosotros Con el prójimo Si alguien Le hace a usted Un mal Debemos hacerle Un bien Si alguien Le hace algo mal Lo debemos hacerle Algo bueno Por eso San Lucas Capítulo 17 Versículo 3 Va a decir Algo muy bonito Para que ustedes Y yo Tengamos compasión Del prójimo Para que ustedes Y yo Tengamos compasión De la persona Y no nos andemos Peleando Miren como dice Lucas 17 3 Oigan Cuídense Ustedes Mismos Si tu hermano Te ofende Si tu hermano Te ofende Acérquese un poquito Por favor Si tu hermano Te ofende Repréndelo Repréndelo Y si se arrepiente Escuchen Si se arrepiente Su hermano De la falla Que le hizo Si se arrepiente Su esposo De los cuernos Que le puso Si se arrepiente Su esposa De los cuernos Que le puso Si se arrepienten Sus hijos Del dinero Que le robó Si se arrepiente Su hermano De la plata Que le estafó Si se arrepiente Su jefe Del maltrato Que le dio Si se arrepiente Cualquier persona De lo malo Que se portó Con usted Oigan Perdónalo ¿Qué hay que hacer? Perdónalo Ese es el prójimo La persona Que me hiere Me lastima Y en vez De yo Lastimarlo Y herirlo Y pagarle Con la misma moneda Soy capaz de Perdónalo Perdonarlo No tener Esas diferencias Escuchen lo que viene Si te ofende Siete veces Al día Y si todo el día Se lo pasa Ofendiendo Padre Es que mi esposo Cuando me ve Hasta grosería Me dice Me maltrata Todo el día Me humilla Me dice ¿Cómo lo voy a amar? Si te ofende Siete veces Al día Y otras tantas Vuelve arrepentido Y se acuesta A dormir con usted Sin guardar Rencor Resentimiento Vuelve arrepentido Y te dice Lo siento Perdónalo ¿Qué hay que hacer? Perdonarlo Entonces la Biblia Nos enseña Que lo primero Que debemos hacer Nosotros Es Saber Perdonar El levita Y el sacerdote Tenían la ley Aquí en la mente Pero no la bajaron Al corazón El samaritano Tenía la ley Aquí en el corazón De que debía ayudar Vio al enfermo Que estaba golpeado Lastimado Lo recogió Lo curó Lo montó Sobre su calvalgadura Lo llevó Allá al mesero A la taberna Donde se iba a quedar Al día siguiente Al día siguiente Sacó dos monedas Y se las dio Al posadero Diciéndole Cuídalo Y si gastas más Yo te lo pagaré A mi vuelta Miren lo que viene Jesús Entonces Le preguntó A ver La pregunta La pregunta De la escriba Fue ¿Quién es mi prójimo? La pregunta De Jesús Según tu parecer ¿Cuál de estos tres Fue el prójimo Del hombre Que cayó En manos De los salteadores? El primero Le pasó Del lado Lo vio De un rodeo Y se fue El segundo Lo vio De un rodeo Y se fue El tercero Que venía De otro lugar Se dio cuenta Lo vio Y le tendió La mano ¿Cuál de los tres Se portó Como prójimo? El maestro De la ley Contestó El que se mostró Compasivo Con él ¿El que tuvo qué? ¿El que se mostró qué? Compasivo ¿El que se mostró qué? Compasivo Compasivo ¿Quién es el prójimo? El que tiene compasión ¿Quién es el prójimo? El que tiene compasión Y escuchen Lo que dice Jesús Y Jesús le dijo Vete Y haz tú lo mismo ¿Cómo nosotros Podemos saber Que amamos al prójimo? Porque tenemos Compasión Hoy día En la familia Se ha perdido La Compasión Se ha perdido La misericordia Se ha perdido El perdón La gente Ya no No se aguanta Los esposos Usted no imagina Cuántos mensajes Y cuántos guasa guasa Y cuántas llamadas Recibo yo Para decirme Padre No aguanto a mi esposo No aguanto a mi esposa Ya no aguanto Ni a mis hijos Ni a mi suegra Ni a mi abuela Ahorita ya nadie Tiene compasión Los padres Los padres no tienen compasión Con los fieles Los fieles no tienen compasión Con los padres Con los sacerdotes Los hijos Con los padres Ni los padres Con los hijos Ni los suegros Ni nada Tener compasión Significa Ver la necesidad De la persona Y tenderle la mano Nos hace falta Compadecernos Del prójimo Del que está herido Del que sufre Del que se lastima Cuando una persona Está necesitada Debemos brindarle La mano En la casa Y en la familia Se ha perdido Mucho la compasión Se ha perdido Mucho La ayuda mutua Se ha perdido Mucho El que usted Pueda brindarle La mano A la otra persona Se ha perdido Mucho La solidaridad Y hoy La palabra de Dios Nos enseña Que el prójimo Es aquel Que vive con nosotros Que está con nosotros Que nos encontramos En nuestro camino Y necesita Una mano nuestra Y eso Lo hemos perdido Y no podemos ser Personas sin compasión Por eso le decía Y termino Como comencé Si yo le pregunto Quien ama a Dios Aquí todos vamos a decir Yo padre Yo padre Yo padre Yo padre Amar a Dios A quien vemos Es fácil Pero Amar a Dios A quien no vemos Es fácil Pero amar Al hermano A quien Si vemos Eso es muy difícil Eso es muy difícil Que usted ame A su esposa A quien ve Todos los días Y ya está cansado De tantas heridas O de su esposo Que le ha herido tanto Sus hijos Que ha causado Tantas cicatrices Eso es muy difícil Y la Biblia dice Que debemos tener Compasión Con aquellas personas Que Dios ha puesto En nuestro camino Y no dice Debemos tener Odios Rencores Con esas personas Que esta palabra Nos ayude Amar al prójimo No de palabras Y ya saben Mujeres Cuando vean A sus esposos Rabiosos Saben ya que hacer ¿Verdad? Y esposos también Cuando vean A sus esposas Fúricas Ya saben que hacer Igual los hijos Cuando vean A sus padres bravos Abrácenlos O cuando vean A sus hijos bravos Abrácenlos No deje que la rabia No deje que el enojo No deje que la furia Los sorprendan El enojo Efesios capítulo 4 Versículo 28 Para que ustedes Y yo Aprendamos Lo que dice San Pablo Del versículo 26 Efesios 4 26 Ya para terminar Para que ustedes Vean Lo que enseña La palabra de Dios Escuchen Enójense Como San Pablo Efesios 4 26 Enójense Que usted se ponga Bravo en el hogar En la familia Eso es Normal Sus hijos hicieron Una travesura Usted puso bravo Mamá Su papá y su mamá Le quedaron mal Usted puso bravo Hijo Su esposo Que es bien Irresponsable Le quedó mal Usted puso bravo Su esposa Se le olvidó Calentar la comida Usted puso bravo Enójense Es normal Que usted ponga bravo ¿Quién no se pone bravo? Todos Dice San Pablo Pues enójense Pero sin pecar Pero hay un enojo Que no se lleva Con pecado El problema De que usted Se ponga bravo Es lo que sale De su boca Cuando usted Se enoja Empieza a echar Zapos y culebras Por esa boca Y empieza A proferir Amenazas Y maldiciones Eso está mal Pero que usted Exprese la molestia Le diga Mira A mí eso no me gusta No me parece Está bravo En este momento Si estoy molesto Porque usted Está haciendo Las cosas muy mal Así no está bien Eso es muy diferente A que usted Cuando le ponga Mire hijo De grandísimo Y yo no sé qué Mire que yo Y empieza a maldecir Y empieza a decirle Barbaridades Y cosas Eso está muy mal Enójense Pero sin pecar Escuchen Que el enojo No les dure Hasta la puesta Del sol Que usted No pase Todo el día Y toda la noche Enojado Que a usted Le pase La rabia La ira El enojo Mi hermano Me hizo poner bravo Pero es mi prójimo Me acordé que era mi prójimo Ya pasó Que la puerta Del sol No le sorprenda En el enojo Mi esposa Me hizo poner bravo Pues me voy al mueble A dormir Mi esposo Me hizo poner bravo Pues me voy a dormir Con mis hijos Mi papá Me hizo poner bravo Pues ya no regreso A la casa Esa Enojura Esa coraje Esa rabia No le puede durar Hasta la tarde ¿Por qué? Pues de otra manera Se daría lugar Al demonio De esa manera Si usted pasa El enojo De un día El diablo Entra Y llega Lo que se llama Rencor Rabia Y cuando usted Mire a su prójimo En el suelo Le va a dar un rodeo Y dice Yo si sabía Que necesitaba De mi Hoy llegó El día De mi venganza Voy a vengarme Ayúdeme No Tiéname la mano No Me estoy muriendo Pues muérase Porque yo no lo voy a ayudar Eso significa Que usted Le dio lugar Al diablo Y dice la Biblia Que eso está muy mal Que la palabra de Dios Habite En nuestros corazones Amén Bueno vamos a colocarnos De pie Para darle la bendición En ese día Les recuerdo A las personas Que en las redes sociales Que en los próximos días Si Dios quiere Y María Santísima Los días Aquí le voy a leer Rapidito la lista 9, 10 y 11 de octubre Estaremos en Browns, New York Iglesia San Juan Crisóstomo Llamar a Jacqueline Al número 426 241-0735 O llamar a la rectoría Al número 718 542-6164 12 de octubre Estaremos en Fresno, California Radio Bendita Eucaristía Radio Católica Llamar a la radio Al número 559 442-1680 559-721-2822 Octubre 13 Estaremos en Concord, California Parroquia San Francisco De Asís Comunicarse con la oficina Al número 925-682-5447 Octubre 14 y 15 Estaremos en Sebastopol, California Cerca de Santa Rosa, California Iglesia San Sebastián Comunicarse con Saúl Al número 707-541-8153 16-17 de octubre Estaremos en Anahá, California En Anahén Parroquia San Bonifacio Llamar a Domi Al número 714-860-5938 Y luego Estaremos en La Puente California Si Dios quiere Parroquia San José Llamar a Arturo Marroquín Allá en La Puente California Al número 626-638-5843 Después estaremos De peregrinación En Tierra Santa Si Dios quiere Y María Santísima Lo permite Bueno Mis hermanos Vamos a Recibir La bendición Vamos a Pedir a Dios Que nos Bendiga Que nos Acompañe Verdad Que nos Siga Protegiendo De todo Peligro De todo Mal Y sobre todo Que nos De la Gracia De amar Al Prójimo Amar Al Prójimo Significa Que un Día Va a Necesitar De Nosotros Y Debemos Sentir Compasión De Ellos El Señor Este Con Todos Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre Ustedes Y Les Acompañe Siempre Dios Le Bendiga Dios Les Acompañe Les Habló El Padre Marcos Galvi Desde Aquí Desde Los Estados Unidos Un Feliz Día Para Todos Los Quiero Mucho Y Nos Vemos Mañana Dios Mediante A la Mima Hora Por El Mimo Canal No Falten Los Esperamos Un Saludito Un Saludito Vaya Un Saludito Vamos A Un Saludito Para Que Cuando Usted Llegue A Su Casa Pueda Ver El Video A Ver Saludándolo De La Derecha Ahora El Otro Lado Pueda Ver El Video Y Comparta El Video Con Sus Familiares Amigos Con Las Personas En Su Casa Evangelio Del Día Padre Marco Bueno Nos Vemos En La Próxima Pues